Ahora, feliz, le voy a comenzar a vacunar bien, del COVID, ¿de acuerdo? Sí. Usted me tiene que decir si nota un poquito de picor o escozón cuando yo la voy pasando, ¿de acuerdo? Bueno, cuando me la ponga, ¿no? Sí, cuando yo se la vaya poniendo. Vale. Es un pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Es muy chiquitito, ¿de acuerdo? Vale. Venga, muy bien, ahora feliz. Muy bien. Muy bien, ¿qué nota? ¿Un poquito de picor? Poquitillo, muy chiquitito, ¿verdad? Sí. ¿Bien? ¿No nota nada? Nada, claro que no. Nada. Nada. Muy bien. Pues ya está todo, ahora feliz. Vale. Muy bien. Va a ser usted la primera. Ya, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, ahora hay que sujetar un poquito aquí, ¿vale? Y la dejamos observando 15-30 minutos por aquí cerca, ¿vale? Vale. Para que le haga una reacción local. Pues la sentamos ahí en un sillón, ¿vale? Muy bien, ahora feliz que ya... Muy bien, gracias. Vamos a ver. Ahora feliz, ¿te traes una silla mejor? Una silla, no, no, estoy bien, estoy bien. ¿Qué, qué, 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 qué?